Los forenses aseguran que no se puede decir con certeza cómo se produjo la agresión, pero que la hipótesis más verosímil es que Javier Ardínez fue atacado por detrás, que recibió un golpe con un objeto romo en la cabeza que cayó de rodillas y que fue en ese momento cuando fue estrangulado con el brazo. Los forenses insisten en que la hora de la muerte siempre es una estimación. ¿Puede ser seis y cuarto? No se puede, insisto, precisar la hora salvo que estés allí. ¿La autopsia confirmaría una horquilla de muerte entre 6 y 25 y 7 y 25 de la mañana? La autopsia confirma una muerte alrededor de las 6 y media. Esa horquilla que usted señala incluye las 6 y media. Javier Ardínez falleció a consecuencia de una hemorragia intracraneal producida por un fuerte golpe en la cabeza y por el shock provocado por el estrangulamiento. Me da la impresión de que el golpe y la pérdida de sangre rápida que hubo fue lo suficientemente intensa como para esta persona, no voy a decir dejarla inconsciente, pero sí provocar una conmoción cerebral. No fue un golpe dado al azar ni dado a ver qué pasa, yo creo que fue un golpe dado con ganas. Un objeto con una masa relativamente importante y que no tiene ni aristas ni partes salientes porque la piel no tenía daños. Los forenses también tienen claro que el estrangulamiento se produjo con el brazo del agresor. Creemos que aquí se utilizó una presa de codo, es decir, no se apretó con el antebrazo, sino que se apretó en el hueco del codo. No han podido precisar el número de agresores, pero sí tienen una hipótesis de cómo se produjo el ataque. Una agresión estando de pie, cae de rodillas y posteriormente, por llamarlo de alguna forma, el ataque contra el cuello, bien de rodillas o bien ya caído en el suelo. Con las lesiones que hay no podemos decir si hubo una, dos o más personas para causarlas. El cadáver también presentaba heridas defensivas en el brazo y una rotura en el labio que según los forenses se habría producido con el agresor frente a la víctima. ¿Qué es la higiene que tenga cada uno?